El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó hoy en el Zócalo de la Ciudad de México los festejos por los 200 años de la consumación de la independencia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, envió un mensaje en donde asegura que su país no tiene un amigo más cercano que el nuestro. El atardecer del 28 de septiembre de 1821, se consolidaban de manera oficial los principios contenidos en el Plan de Iguala y ratificados en los tratados de Córdova. La soberana Junta Provisional Gubernativa inició su encargo legislativo. Una de sus primeras acciones fue la firma del acta en que se declaraba nuestra independencia. ¡Viva México! ¡Viva México!